Hola gente, ¿cómo están? Estamos en el nivel 2, la tumba de Jericho. En el siguiente vimos la introducción, en el anterior, vimos la introducción. El mural es sumerio, pero está escrito en arameo. ¿Grafiteros ancestrales? Eso, o críticos de arte. ¿Qué pone? Se necesita ayuda. Las puertas del paraíso se abren con las almas de los inocentes y la sangre de los dioses. ¿Y qué somos? Boludos. Pues dioses no. Habla por ti. ¡Mierda! ¡Era coña! ¡Corre, corre, mierda! Izquierda, derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Arriba. Por acá, toco todo. Me equivoqué en casi todo, pero... Funcionó. Voy. Empezamos bien. Vivirás. Es linda esto. Bueno, sigamos. Es que la linterna se lo sabía, ¿viste? ¡Qué pestazo! Casi se mastica. ¡Qué idílico! Rosno sangre, me gusta el lugar. ¿Y la tormenta de arena? ¡A la mierda la tormenta! ¿A dónde se ha ido la luz del día? Bueno, iba a decir lo mismo, Casi. Esta, señoras y señores, es la ciudad perdida de Alcali. ¿Notas alguna presencia, Jones? Pues no exactamente. Todo está... A ver cómo lo explico. Vacío. Yo iba a decir muerto. Col, haz un rastreo a ver si puedes comunicarte con el centro de mando. Quiero que me pongan al tanto. Bien, no empezamos más el juego todavía. Esto se rompe y no sé para qué mierda, porque creo que no hay nada. No hay nada. Luego, hacia abajo. Genico, acubierto. Ejército de Estados Unidos, alto y arriba las manos. Tranquilos, que podrían ser aliados. Sí, aliados. Son como zombies, mierda. Nos, tienes que ver esto. ¿Qué pasa? Que, que no son humanos. Permiso para disparar. Alto el fuego. Y un huevo. Míranos. ¡Ataquen! Vamos a matar estas mierdas. ¡Muere! ¡Mulita de mierda! Luego de hacia arriba. ¡Vamos allá! Todo controlado. Amén. Acá está Nedo. Este, como el de Degías O'Ward, tiene un montón de... Gracias. Cole, ¿has establecido contacto? Nulo, mi capitán. He realizado un rastreo. Y aparte de nuestras radios, las comunicaciones están cortadas. ¿Cancelamos la misión? Sí, se quiere nuestra casa. Se trata de una distorsión temporal. Nada que no hayamos visto antes. Hay que atenerse al plan. Jones, inspecciona el terreno con Alfa. No abráis fuego si no tenéis refuerzos. Tenéis una hora. ¡Omega, en marcha! Entonces, ¿cuál es el plan? Localizamos el centro de mando y recuperamos los datos del ataque. No cabe duda de que a Leech se le ha ido la cabeza. Como abran la brecha, sabe Dios lo que podría ocurrir. La agente Green está al mando del centro. Si damos con ella, nos lo contará todo. Muy bien, vamos. Está tranquilito por ahora. Aquí es el caos. Ahora más que nos cruzamos. ¡Volvamos! ¡Santo Dios! ¡Virgen Santa! ¡Volvamos! 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 ¿Estamos todos bien? ¿Quieres probar mi acero? Tengo una de ir ahí a ver qué hay. Pero por la dos. Mira, está atacando. ¡Aca! ¡Está fiambre por ahora! Ahí está. ¿Dónde voy? ¡No miréis ahora! Son re duros estos chabones para matarlos. ¿Ya está? Esta es la que abre las cosas siempre. ¿Cuánto hace que no venís por aquí? ¡Capitán Ross! ¿Quién anda ahí? ¡Ahí está el alien! ¡Ross! ¡Shh! ¡Atentos! ¡Te esperábamos! ¡Allí! ¡Mirad! ¡Que nadie se mueva! ¡Quiere que le sigamos! ¡No os separéis! ¡Venga mierda! ¡No me dejen solo! ¡Me dejo! ¡Emboscada! ¡Ven! ¡Déjense! ¡Cubridle mientras recargo! ¿Por qué en los juegos nunca me ayudan a mis amigos? Estoy siempre solo atacando. ¿Estamos todos bien? ¡Ross! ¡Tenemos visita! ¡Uy! ¡Le saqué la cabeza! ¡Visite muerto! ¡Uy! ¡Selí! ¡Selí! ¡No me toques! Esa es una habilidad de alguna de ésta. De ésta creo que era. No sé. Tuvo fuego. Está rebueno eso. Voy a encender la linterna. Voy a hacer una goma. ¡Sangre! Cristales de hielo. El suelo está congelado. ¿Un sello de sangre? Esas son palabras mayores. Tiene sentido, ¿no? Si sabían que les atacaban, realizarían ritos y conjuros para sellar el centro. ¿Puedes abrirlo? ¿Cómo no? Es de los nuestros. Os aconsejo que os apartéis. Mira, no se tiene que estar abriendo las manos para estar abriendo esas cosas. Hay que darse prisa. No sé cuánto tardará en cerrarse y por vuestro bien no querréis que os pille a medias. ¿Entendéis? Rolings, acompáñame. Abby y Billy, quedaos en la retaguardia. Si esa puerta no se hable desde dentro, tendréis que sacarnos vosotras. A la orden. Bien, nos metemos en una cosa rara. Pasamos el nivel. Pasamos el nivel. Muy bien. Nos vemos en el otro. Nos vemos. Chao.